11 de la noche, por color visión, siempre lo mejor. Es la primera vez, ha sido una experiencia fantástica, espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con el muchacho. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Uncurador Dominicano, así que un abrazo para todos y muchas gracias. Aquí estamos en la cocina de mi mami, preguntando por qué la comida es tan sabrosa. Mami, ¿por qué siempre usan doña gallina? Porque doña gallina nunca falla, tiene menos grasa, es fácil de disolver, con la sal en punto y con ese gustico que a todos nos encanta. ¿Podría decirme a qué sabe el gustico? Pruébalo tú mismo. ¡Qué gustico! Sí, el sabor preferido de los dominicanos lo da doña gallina, que es la que pone el gustico que deja las comidas siempre deliciosas. Además, doña gallina tiene un producto para cada necesidad. ¡Águiló! Me dicen que aquí la comida siempre tiene un gustico. Ven, pruébalo tú mismo. ¡Mmm, qué gustico! ¡Doya gallina es la número dos! En todas las sucursales de la cadena estamos para servirte todos los domingos y días feriados de nueve de la mañana a ocho de la noche. Supermercados la cadena, unidos a ti somos súper. Estar cerca de ti es estar cerca de tu corazón, de tus deseos, de tus metas. En Farmacia Carol te hacemos sentir la confianza, la seguridad y la garantía, proveyendo lo mejor de la manera más cómoda. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Arroz Campos es un arroz premium de gran aceptación para todo el pueblo dominicano por la garantía de calidad, frescura y cantidad que reciben clientes y consumidores. Arroz Campos es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología para alcanzar los máximos estándares de calidad. Arroz Campos llega al público en todas las presentaciones. Puede comprarlo en supermercados, colmados y almacenes de su preferencia a nivel nacional. Arroz libre de gluten. ¿Cómo olvidar los grandes momentos cuando al lado de mi padre veíamos nuestros programas de televisión favoritos? Y todos en un televisor RCA. RCA, para grandes momentos. Somos la calidad, Radio Centro. Actuar por un país más limpio le da color a nuestras vidas. Si todos lo hacemos, tendremos el país que soñamos. Un mejor mañana empieza hoy. Cervecería Nacional Dominicana y Dominicana Limpia. Esta semana ha sido una semana llena de desgracias, de sangre, lo que se llama una crónica roja. Vamos a presentar estos dos casos que han estremecido a la República Dominicana. El primero es la historia de Emily Peguero. Este jueves 31 de agosto por fin encontraron el cuerpo de Emily Peguero, la joven embarazada de 16 años de edad, cuya desaparición nueve días antes mantenía en vilo a toda la comunidad de Senoví, donde vivía. Desde su desaparición, la búsqueda fue incesante y el miércoles las autoridades estuvieron buscándola en el vertedero municipal de San Francisco, pues presuntamente su novio Marlon había confesado que la tiró en el lugar. Para esta búsqueda, las autoridades equiparon con palas, perros, rastreadores, pero todo el esfuerzo fue infructuoso. Mientras tanto, en su casa, el dolor por la desgracia inminente de su muerte estaba en cada esquina. Hay varias versiones de cómo se supo dónde estaba el cuerpo. Una, que se dice que un periodista de la zona recibió un WhatsApp de una persona que quería ayudar, pero quería mantenerse en el anonimato. En lo que escribe, estableció que Marlon y su madre llegaron en una yipeta y un carro a una finca de un tal Josecito, el día de la desaparición de Emily, y que posiblemente la joven esté en un pozo séptico. Según este relato, el dueño de la finca tiene algún tipo de relación con la mamá de Marlon. Y por otro lado, el hermano del joven, Eugenio Peguero, dice que al trabajar en la comunidad La Guama del municipio Cayetano, Germosén, vecinos comenzaron a informarle de la aparición de un cadáver en descomposición dentro de un saco y luego en una maleta, que era merodeado por los perros. Tengo muchas personas por ahí. Entonces hubieron muchas personas que me llamaron y me dijeron que me encontraron un cuerpo en una maleta, que si yo podía ir. Pidió que le enviaran una foto con la intención de descartar que fuera su hermana. Y cuando la vio, quedó desbastado. Sí, me lo he mandado por el pasado. Me sentí muy mal porque, como nosotros tratábamos también a esos dos criminales, yo nunca pensé que algo de ellos así iban a hacer. A pesar de que el cuerpo de la menor era custodiado por la policía desde las seis de la tarde del jueves, según las versiones de los comunitarios, la versión oficial dice que la encontraron a las ocho de la noche y los fiscales y médicos legistas realmente llegaron después de las diez de la noche. Lo más grave es que todo apunta a que Emily fue vilmente asesinada, pues el informe forense del Inasif ofrece como causa de muerte perforación del útero por aborto inducido y golpe contundente con hundimiento en el cráneo con hemorragia interna, lo que indica que al momento de ser golpeada estaba viva. Signos claros de muerte violenta. Además, le encontraron restos del feto que llevaba en su vientre, contusión del cuello uterino y del canal de la vagina. Tenemos información preliminar de que la joven sufrió varias estocadas con un objeto punzante en el estómago y en el cuello. Ahora vamos a desarrollar la trama de esta historia escalofriante de la vida real. Los principales involucrados en este caso hasta el momento son Marlon Martínez, quien nació en Estados Unidos, novio por cuatro años de la OCCISA, y su madre, Marvin Martínez, dominicana con ciudadanía norteamericana. Una política influyente de la provincia de Duarte, que fungía hasta este viernes como subdirectora de la Dirección General de Pasaportes de Santo Domingo, de quien se sospecha lo encubrió en el delito. Este viernes fueron dados a conocer otros posibles involucrados. José Joaquín Pereira, un deportado de Estados Unidos, que es propietario de la finca, donde se supone que el cuerpo estuvo varios días escondido en un pozo séptico o en un refrigerador. Y Basilio Roberto Vázquez García, el cabataz. Tras esta historia dantesca, hay una serie de versiones y elementos que mantuvieron a la familia Peguero y a todo el país alarmados. Todo comenzó la mañana del miércoles 23 de agosto a las 8 y 30 de la mañana, cuando la adolescente Emily Peguero Polanco salió de su casa en la comunidad de Santa Ana, Cenoví, junto a Marlon Martínez, con planes de ir a un centro médico para rutinas de chequeo de la embarazada. Su novio fue a buscarla frente a mi casa, pasó a buscarla un resultado, pero él llegó solo y no llegó con mi hija. Presume que Marlon quería que se le practicara un aborto, aunque éste nunca demostró tener esas intenciones. Y solo fue, según su primera versión grabada en este video junto a su madre, a llevar a Emily a buscar los resultados de unos análisis que él desconocía de qué se trataban. Cuando ella se monta y nos vamos, estamos llegando a San Francisco. Yo no sé en qué cual clínica ella fue. Y cuando estamos en San Francisco le pregunto, ¿dónde fue? Y ella me reitera que se olvidó y que ese viernes el cual da los resultados que había creído. Bueno, lo que yo hice, nos paramos un rato y comenzamos a conversar de lo que está pasando. Marlon afirma que decidieron regresar a Zenoví y que su novia le pidió que la dejara en el cruce de la comunidad porque haría diligencias con un tío. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus familiares que yo te voy a dejar ahí porque no te puedo dejar sin saber que yo te deje ahí sin que tu familia sepa que yo lo hice. Sin embargo, aunque la madre del joven ha dicho que los mensajes fueron recibidos, pone en duda que fuera su hija quien los enviara. Los mensajes son ciertos pero no son escritos por ella porque los mensajes están escritos en letra grande y ella no acostumbraba a mandar mensajes sino notas de voz. A pesar de esto, Marlon continuaba manteniendo su posición al respecto, asegurando que la dejó en el lugar antes mencionado y que la vio partir en un motor. Antes de dejarla, le di dinero por si necesita cualquier tipo de necesidad. Con ese dinero se fue. Se montó en un vehículo, un CG 150 blanco. Un rasgo de que está mintiendo es que nunca pudo mirar a la cámara. Mientras, la madre lo apoya en todo y en el video se mantuvo junto a él mostrando ambos varios signos que los delataban. De hecho, Martín en dos ocasiones fue traicionado por su subconsciente hablando de la menor como si no existiera. Cuando se creía que estaba solo, desaparecida. Igual hizo la madre. Por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo. La es la novia de mi hijo actual. Para ese momento ya las autoridades sospechaban de ellos y el Ministerio Público realizó allaramientos a la residencia de Marlon y de su madre en la Torre Don Luis en San Francisco de Macorís, donde fueron encontrados aparentemente rastros de sangre en muchas partes del apartamento. En ese momento las autoridades mantenían un hermetismo en torno al caso que levantó muchas sospechas. No, 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 no voy a dar detalles. Simplemente hemos estado haciendo las indagatorias del lugar conforme a lo que nos da la ley para poder avanzar en la investigación. En medio de estas investigaciones surgían múltiples versiones especulatorias, pero una entrevista concedida a NSDN por el vigilante de la residencia de Marlon vino a demostrar aún más su responsabilidad en la desaparición de Emily, al asegurar que lo vio salir del edificio cargando un saco. O sea, ¿tu viste cuando bajaron, él bajó en el saco, que puso en el carro, eso, ¿tu viste todo eso? Sí, 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 sí. En las cámaras lo vio. ¿Y quién se llevó el deber? El deber de ver, me lo han dicho con él, que fuera policía me lo llevó. ¿Se lo llevó la señora? No sé si fue ella. ¿Ella sí lo vio en video? Ella sí vi en video. O sea, ¿ella lo vio contigo cuando pasó eso que el hijo bajó con el saco y todo eso? Sí, todo eso. Su testimonio deja mucha responsabilidad en la madre de Marlon. ¿Depo que ella vio eso, qué hizo? Ella. ¿Depo que ella vio eso, que vio la grabación contigo, qué ella hizo? Se puso la mano en la cabeza, comenzó a brincar. De inmediato comenzaron a viralizarse informaciones como esta supuesta conversación entre Emily y su suegra, donde esta la motiva a que se haga un aborto. La conversación es la siguiente. Se puede leer que Marlon la saluda y ella responde, dígame Marlon. Tras una nota de voz, la señora sigue con la sorprendente pregunta, ¿estás lista para el aborto? A lo que el adolescente contesta, ay, de verdad, no quiero. Esta conversación impresiona el último mensaje que aparentemente envió Marlon a la novia de su hijo. Dice, sí, mi niña, haremos el aborto en mi casa. La doctora casi llega. Es sorprendente porque si esta conversación fue inventada, ciertamente la similitud con lo que pasó es mucha. Otras conversaciones a las que hemos tenido acceso es una entre allegadas de Marlon, a las que esta les habla de una relación sentimental que llevaba a su hijo y que ella no probaba porque supuestamente la familia le pedía dinero. También hay otra conversación por WhatsApp que ha corrido por las redes, donde alguien le advierte a Marlon que llegaron varios fiscales y que si ella no llega, iban a romper la puerta. Además de que tenían al seguridad del edificio detenido y que temían que sea él el que la afectara en sus declaraciones. Ella implora que le ayuden que cuánto quiere que se le pague para ella poder ayudar a su hijo, pues Presta no pudiera hacerlo. Lo importante de este mensaje es que ella se refiere que estaba en la capital. Ciertamente en este momento estaba en la capital. Consultamos a las autoridades policiales sobre la veracidad de estos mensajes y nos informan que los están investigando. Lo que significa que no los han descartado. Mientras sucedían todos estos hechos, los familiares de la menor ya sabían de que Marlon era el responsable de esta trama macabra que se urdió alrededor de su hija. Pues esta envió a Emily a su madre donde la doctora Annie Lisette Taveras, al Centro Médico Nacional en San Francisco de Macorís, que resultó ser una parienta de Marlon. Efectivamente, la paciente llegó referida a mí por la madre del joven, la señora Marlon. Ella es prima de mi mamá. Como ella me conoce, sabe que yo laboro aquí, pues me llamó para informarme que la joven estaba embarazada. El día de la consulta con la doctora Annie Lisette Taveras, a Emily se le realizó una sonografía que reveló que llevaba 22 semanas de embarazo. Y se le indicaron analíticas que serían vistas el viernes 25 de agosto. A pesar de que Marlon decía no conocer a la doctora, en su Facebook se puede leer cómo intercambiaba mensajes con ella, pues hasta la felicita y dice estar orgulloso de ella como si fuera él mismo. En medio de tantas preguntas, sin respuestas, los familiares de Emily unían piezas en este rompecabezas para descubrir la verdad en el caso de ella. Y la policía y demás autoridades comenzaban la búsqueda de la menor. En tanto que en las redes sociales, sus amigos y conocidos pedían por cualquier información sobre su paradero. Paralelamente, el principal sospechoso de su desaparición hacía un llamado a través de los medios. Quizás, no hay duda, ahora que para disimular su responsabilidad. Yo le quiero hacer un llamado ahora a figura pública, que por favor, Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor, aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos, estamos preocupados por ti, te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas, por favor. De su parte, la madre de Marlon también dirigió un mensaje lamentando el hecho. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Senoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten. La Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Hermanas Mirabal apresó a Marlon y le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción el pasado jueves 24 de agosto, pena que actualmente cumple en la fortaleza Juana Núñez. Mientras, los familiares ya no tenían dudas de quiénes eran los culpables, y hacían un llamado a que los implicados, todos ellos, aparezcan y digan la verdad. Marlon, si tú eres tan mujer como tú dices, no te encuentras detrás de la verdad, no te encuentras ni quieras meter otro en el medio, que tú sabes que tú eres que sabes de esto. Y aunque no sea hoy, sea mañana, cuando la verdad se aclare, tú vas a tener que dar muchas explicaciones, muchas, si es que la conciencia te deja porque tú no la tienes. El miércoles 30 de agosto, con la presión de la sociedad, Marlon Martínez se puso a disposición de las autoridades, quien según algunas investigaciones realizadas por este programa, nos enteramos que previamente se había escondido en la casa de su madre en Cristo Rey, aquí en la capital. En sus declaraciones a la prensa, mientras era conducida, dijo que solo había actuado como madre. Ante la inactividad para muchos de las autoridades, y que Marlon supuestamente comentaba que esto se iba a resolver con sus influencias en las altas instancias, la gente empezó a movilizarse, y las protestas en San Francisco no se hicieron esperar. Hubo manifestaciones con carteles, marchas, consignas, quemas de goma. También cientos de estudiantes de los centros educativos de la zona se manifestaron, donde la joven cursaba el tercero de bachillerato, que era el centro educativo politécnico más enriqueureña. Marcharon por las calles principales del poblado de Zenubí, exigiendo a las autoridades la pronta aclaración del caso. ¿Pero quién es Marlon Altagracia Martínez Paulino? ¿Para qué se creyera que ella podía neutralizar el curso de las investigaciones? Es una política conocida en la zona de Villatapia. En el 2010-2016 lanzó su candidatura a síndico por el Partido Revolucionario Dominicano para la zona de Villatapia, y aspiró a diputada para el 2016-2020 por la provincia Hermas Mirabal. En junio del 2017 fue designada como subsecretaria de pasaportes mediante decreto, donde ostentaba un sueldo de 100 mil pesos. Pero esta funcionaria, que no ha presentado declaración jurada de bienes, tiene mucha bonanza, pues posee varias propiedades. Este edificio, construido por ella en San Francisco, en la Torre Don Luis, el nombre de su papá, y en la capital otras inversiones de casas de zonas exclusivas, como esta donde vivía anteriormente la residencial Los Caminos del sector Arroyo Hondo. Otra en Arroyo Hondo Viejo, un apartamento donde vive actualmente, en el piso 29 en la avenida Anacaona, Torre Mar Azul, cuyo costo aproximado es de un millón quinientos mil dólares. El lujo de ese edificio es desbordante. Pues tienen desde salón de belleza, supermercado y restaurante. Su bienestar se ha ligado, según algunas versiones oficiosas, a negocios no aclarados relacionados al lavado de activos con el dinero del narcotráfico. Quienes la conocen la describen como una mujer de armas a tomar, que no sea milana ante nada, y que se ufana de tener amistades con altos mandos del poder militar, económico y político en el país. Este viernes se anunció que fue destituida tanto del Partido Revolucionario Dominicano y el sábado se dio a conocer el decreto 326-17, donde es cancelada de la Dirección General de Pasaportes, donde tenía el cargo de subdirectora. Para la audiencia fue recibida por una multitud que le lanzó piedras y otros objetos con intención de agredirla. Este viernes a Marlene le fue impuesta la medida de coerción de tres meses por el caso del asesinato de Emily Peguero, la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres, en Santiago. Ese mismo día uno de los abogados de la Barra de la Defensa, Israel Rosario, renunció al caso por ética, mientras que el abogado que permanece con el proceso dice que la verdad de sus defendidos es una segunda versión que ha dado Marlon de cómo ocurrieron los hechos en su casa, donde Emily supuestamente presentó un sangrado. No, era lo que Marlon nos decía, que ella se desangró, él trató de ayudarla, de reanimarla, que le dio agua, la bañó, y que tenía los litros céridos muy bajitos, se murió en el caso de Marlene. Marlene estaba todo el día en la capital, hay mapeos realizados, y que a la hora que ella llega son las 5 o las 6 de la tarde. Esa es la versión que ellos nos han manifestado. Este abogado no toma en consideración para estas declaraciones el informe de patología forense, no hay duda. Ellos nos dieron su verdad, y nosotros como abogados no debemos a los clientes. Entonces, ya ahí construiremos una verdad jurídica a partir de lo que ellos nos dicen. Ahora hay un nuevo escenario con el cadáver que ha aparecido. Ya vamos a reunirnos con ambos y ahí elaboraríamos nuestra estrategia. Mientras, las nuevas evidencias agravan la situación de los imputados. Estamos hablando de penas entre 30 y 20 años en el caso del asesinato, y si se pudiera probar cualquier otro ilícito, estamos pensando en las penas de 30 y 20 años. El viernes, el cuerpo de Emily fue entregado a sus familiares, quienes la despidieron en medio de llantos y un dolor desgarrador que debe ser indescriptible. La comunidad entera los acompañó hasta el lugar último donde reposarán sus restos, y allí le dijeron adiós a su hija. La desaparición de Emily trajo al recuerdo de los franco-macorizanos la tragedia de la joven Loara Tavares, cuyo caso presentamos en el año 2009. Fue raptada, torturada, al punto que le cortaron los pezones con una tijera y finalmente asesinada. Su cadáver fue abandonado en unos matorrales. También San Francisco de Macoriz fue escenario de múltiples protestas hasta que se hizo justicia con una condena de 30 años a la autora intelectual María Marisán, una mujer también con mucho poder económico en la zona, como lo es la madre de Marlon. La familia de Loara siempre dijo que el móvil de la muerte fue porque Marisán amenazaba constantemente a Loara para que no se juntara con su hija Maciel y además porque ésta era amiga del novio de su hija quien ella consideraba un delincuente. Pero el motivo real de esta muerte jamás se ha sabido porque Marisán se mantuvo negando su participación en el caso, como en esta entrevista que le hiciéramos en este momento. El detenido debe estar quien cometió el hecho, no yo. Yo tengo 10 meses presa sin saber nada. Injusticia están cometiendo conmigo. Nosotros nos encontramos aquí. En las últimas horas hay nuevas informaciones sobre el caso de Emily, el coordinador de la comisión designada por la Procuraduría. En este caso, Bolívar Sánchez reveló que después que Marlon asesinara al adolescente, la mañana del miércoles 23 de agosto, tiró su cuerpo desde el puente Colón de esta ciudad. Agrega que el joven contó a su madre lo sucedido y ella lo apoyó, por lo que procedieron a planificar la desaparición del cuerpo. Establece que un abogado de Marlin intentó negociar con el Ministerio Público la entrega del cuerpo a cambio de la exclusión de esta en el caso. Y como la entidad no quiso, ella procedió a dar orden de cambiar el cuerpo del lugar por tercera vez. Casos como estos remueven las fibras de la sensibilidad de todo un país que refleja en esa historia los niveles más altos de violencia, las ramificaciones que puede tener la complicidad desde la familia, la sociedad y parte del Estado. Pero también ha sido un ejemplo de reclamo unísono que se ha impuesto ante el poder. Sin embargo, quedan muchas preguntas todavía en este caso. Si la necropsia dice que le practicaron un aborto, ¿quién lo hizo? A estas alturas todavía el Ministerio Público y los investigadores no lo saben. No hay duda que en este caso parece ser que no están todos los que son. ¡Limonada ya! Les tengo la nueva forma de refrescarse. Prueben la nueva limonada ya. ¡Coco! ¡Limón! ¡Coco! ¡Qué rico! Con la nueva limonada ya, cambió la forma de tomar limonada. ¡Limonada ya! Limonada ya, coco, que liga el sabor del coco cremosito con rico limón. Limonada ya, frutos del bosque, que mezcla los sabores del refrescante limón con deliciosas frutas rojas como la cereza. Limonada ya, chinola, una liga de los sabores del limón con jugosa chinola y un toquecito de hierbabuena. Y lo mejor de todo, tiene vitamina C. A mí dame ahora, una de chinola y a mí dame de coco y a mí de frutos rojos. Las nuevas limonadas ya son riquísimas y refrescantes. Tienen vitamina C y rinden para todos. Todo eso por 12 pesos o un palo. ¡Limonada ya! ¡Qué liga más buena! La primera red 4.5G de la ciudad. La red del futuro la tenemos hoy. Hermosísimo, hermosísimo. Yo nunca había visto un azul tan turquesa en el mar tan pleno. Este país tiene cosas que de verdad uno no sale a conocerla teniéndola y deja que el otro la aproveche. Yo le agradezco mucho al Banco Popular por haberme brindado esa experiencia. Realmente fue un viaje inigualable. Querida vida, tenemos que hablar. Me he decidido por otra vida. Una con más sentido. Donde recibo más calor familiar. Donde el día me trae algo más fresco. Más dulce. Y descubro un mundo más grande. Haciendo una fiesta mañana. No. Mejor hoy. Querida vida, decidí que ya no hay marcha atrás. Buscaré momentos nuevos. Conoceré más gente. Quediéndome. Retándome. Sorprendiéndome. Pero sobre todo, sintiéndome viva. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación. Al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tan descendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya son más de un millón cien mil estudiantes que disfrutan en más de quince mil nuevas aulas donde reciben docencia hasta las cuatro de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Adiós calor con abaricos universal disponibles en pedestal, mesa, pared, techo, orbital e industrial. Somos la calidad. Radiocentro. ¿Te preocupa que tus hijos no crezcan? Dales dos vasos de Pediashur al día preparados correctamente. Recuerda, son cinco medidas en cada vaso de agua. Con Pediashur, ayúdalos a llegar más alto. Siga disfrutando de este programa gracias a... Cuando uno piensa que un tema ya está acabado, pues no, porque hay algunas imprecisiones que no podemos dejar pasar. Se trata nuevamente del tratamiento que supuestamente da tres MED de células madre. Hace una publicación el lunes de esta semana en alguno de los medios escritos del país, un comunicado amplio, le llama nota aclaratoria, donde establece algunos serios, algunos puntos que seriamente no entiendo por qué nuevamente se ponen, porque ya eso todo estaba aclarado. Pero sí hay un punto que nos interesó y que es el número cuatro. Nos interesó porque nosotros habíamos pedido a través del libre acceso a la información pública, el expediente de tres MED y para qué estaba habilitado. Sorprendentemente, en la parte número cuatro de este amplio comunicado, dice otra cosa. Dice que en junio del dos mil dieciséis, el Ministerio de Salud Pública incluyó en la cartera de todos los servicios que ofrece el centro otras cosas. Como eso no lo teníamos nosotros en el expediente, volvimos a escribirle a Salud Pública para ver si era cierto esto que estaba presentándose en un comunicado públicamente. Y cuál es nuestra sorpresa, que verán ustedes ahí, la respuesta de Salud Pública. Veamos esto y también vamos a ver que la sociedad, la asociación de personas que tratan, profesionales que tratan con la medicina estética en el país, están preocupados por la cantidad de intrusismo que hay en esa rama. Entonces, entrevistamos a un abogado español, que es el abogado de la Asociación de Medicina Estética en España, que la trajo la Asociación Dominicana, para que hablara un poco más y de la importancia vital también de regular en el país todo lo que se refiere no solo a células madres, sino a la terapia o el tratamiento celular, como es también conocido, entre otros, el plasma rico en plaquetas. Eso hay que regularlo aquí en el país, porque señores, según algunos testimonios, hasta en los salones te ponen Botox, o te ponen algo que tenga que ver con este tratamiento, te sacan sangre, lo ponen en una centrífuga, y te lo ponen de inmediato, y son personas que no están preparadas para ello. Entonces, vamos a ver la aclaración de este comunicado, y cómo ellos mienten en este comunicado de salud pública, diciendo que lo habilitaron para algo que no están habilitados, según tenemos aquí la prueba, y vamos a ver lo que piensa este abogado español, conocedor de estos temas, de tratamientos de regeneración celular, y sobre todo también conocido como la medicina del futuro, que es la medicina del tratamiento de las células madres. El pasado lunes 28 de agosto, la compañía 3MED, mediante espacio pagado en periódicos de circulación nacional, publicó una nota aclaratoria, donde en los primeros cuatro puntos, habla de los permisos que tienen otorgados por el Ministerio de Salud Pública, y que dicho ministerio conoce de los servicios que ofrece, debido que para renovar su licencia, se le exige el listado de los procedimientos y técnicas médicas que desarrollan en el centro. Además, citan que los documentos presentados a salud pública desde el 2011, y por última vez en junio del 2016, se incluyó toda la cartera de servicios que ofrece el centro, dentro de ellos los procedimientos de plasma rico en plaquetas, transferencia de tejido graso, y el autotrasplante de médula ósea como técnica regenerativa. Todo el que lee esto pudiera quedar confundido, pues dentro de sus procedimientos, no menciona la palabra células madre. Pero cuando hablan de todos sus procedimientos, es una manera de hacer entender que toda su larga lista de servicios están aprobados. Recordemos que según este brochure, ofrecen tratamientos con células madre para 24 enfermedades, desde accidentes cerebrovasculares, fibrosis pulmonar, Alzheimer, Parkinson, diabetes, hasta enfermedades auditivas, y para cinco procedimientos estéticos, dentro de los que menciona, reconstrucción y aumento de glúteos y bustos. A raíz de todo esto, volvimos a solicitar a salud pública que nos confirme, si 3MED tuvo otras habilitaciones para hacer algo que no fuera lo que el ministerio nos había confirmado en su primer documento, donde establece que solo estaban habilitados para servicios dermatológicos, cosmiatría y SPA. Y la verdad es que 3MED solo está habilitado para realizar consulta dermatológica, cirugía dermatológica y SPA, cosmiatría, con vigencia de habilitación desde el 2016 hasta septiembre del 2020. Una parte importante de esta aclaración que nos hace salud pública, firmada por el doctor José Alberto Díaz, que es el director de habilitaciones y acreditaciones del Ministerio de Salud Pública, está este párrafo, que dice, en caso de que el establecimiento 3MED Health Institute esté brindando servicios que no están declarados y no hayan sido habilitados por esta dirección de habilitación y acreditación, los mismos se realizan al margen de lo autorizado. Oigan lo grave de esta situación. Por otro lado, la Sociedad Dominicana de Medicina Estética convocó a una rueda de prensa para hablar de la medicina estética en el país y para ello tenían como invitado al abogado español Jesús García Corcovado, presidente de la Fundación Española de Medicina Estética y Longevidad, abogado de la Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos de España. A partir de esto, quisimos tocar con él cuál ha sido la experiencia española con la regulación del uso de células madre y a qué enfermedades se restringe en dicho país. Hay muy pocas. Todo el tema de la leucemia, como usted bien sabe, hace ya desde los años 50, todo el tema de fístulas anales, para el tema de dermatología, sobre todo temas hemodinámicos. El tema de las células madre en España está muy restringido y la legislación que tienen hasta el momento reglamenta tanto la terapia en plasma rico en plaqueta como las células madre que está dentro, esta última, dentro del término terapias celulares avanzadas. Las dos están debidamente separadas y solo se unen porque son consideradas como medicamentos. El PRP, el plasma rico en plaquetas, plasma rico en plaquetas, al igual que las células madre o las terapias avanzadas, pues tienen la definición de medicamento, de medicamento no industrial. Lo que pasa es que una cosa es el PRP, que son factores de crecimiento, y otra cosa es las terapias avanzadas, que son células madre. Las dos tienen consideración, no en España, sino en Europa, de medicamentos biológicos, medicamentos no industriales. ¿Qué significa eso? Pues que se dice que un medicamento es toda sustancia, independientemente del origen, que va dirigido a una enfermedad o a una patología determinada. Al ser consideradas como medicamentos, tanto el PRP como las células madre, no todo el mundo puede manejarla, ni todo el mundo puede aplicársela. De hecho, la Sociedad Dominicana de Medicina Estética denuncia a través de la rueda de prensa el intrusismo en su área. En el PRP es el médico y las especialidades, el podólogo y el odontólogo, y en la parte de las terapias celulares, la ley dice que el médico, dice que el médico, pero el médico, el médico lo hace siempre en el hospital. Esta experiencia española que plantea que cualquier médico puede hacer la terapia celular, pudiera asustar, pero el ingrediente que refiere que debe hacerse desde el hospital, otorga rigurosidad al protocolo y protege sin duda al paciente, quien ya en algunos países se ha reportado con casos negativos, como el de varios pacientes en Estados Unidos que quedarán ciegos al tratarse problemas visuales con células madre, según reporta el periódico New York Times en agosto del 2017, donde también la FDA anuncia una campaña contra el peligro de las clínicas de células madre que ofrecen cura para enfermedades sin ninguna prueba. De hecho, establece que no permitirán que los actores engañosos se aprovechen de los pacientes vulnerables al pretender tener tratamientos o curas para enfermedades graves sin ninguna prueba de que realmente trabajan. Como saben ustedes, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos es una entidad reguladora y por eso anunciaron acciones contra dos grandes clínicas de células madre y una compañía de biotecnología donde ellos establecen que están engañando a los pacientes con medicina regenerativa en un amplio paraguas donde incluye células madre y terapia genética. Ya la FDA está tomando medidas. La pregunta sería ¿cuándo se tomarán aquí por empresas que están haciendo lo mismo? Tratamientos engañosos de células madre cuando no lo hacen. Este abogado español critica a aquellos médicos que ofertan la cura de enfermedades fuera de las que están aprobadas. No sé realmente quién puede ofertar de una manera torcidera pues la curación de una enfermedad de esa forma. Para mí no es médico. Para mí sería realmente otra palabra. En otro país se evalúa el borrador para regular el uso de terapia celular que se entiende según el documento como el uso de células madre plasma rico en plaquetas derivados sanguíneos y tejidos con fines terapéuticos en humanos. Una reglamentación que si bien se ha tardado dando paso a tratamientos de supuestas células madre a granel y sin control vendrá a poner orden en un sector que crecía a costa de la vulnerabilidad de los pacientes. Cada vez que eliges productos rica estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería, contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente así como a la cultura y el deporte. De esta manera juntos hacemos una vida más rica para todos. En todas las sucursales de la cadena estamos para servirte todos los domingos y días feriados de nueve de la mañana a ocho de la noche. Supermercados La Cadena Unidos a ti somos Super. Predator Mis días son super agitados y requieren de mí mucha energía. Predator Yo siempre saco tiempo para la diversión con los panas y sobre todo con las chicas. Pero hay ocasiones en las que me voy quedando sin energía. Para ti llegó Predator La deliciosa bebida energizante que tiene todo el poder de la cafeína que necesitas para aumentar tu resistencia y aguante. Yo voy a seguir bebiendo porque me guste esa baila Yo voy a seguir bebiendo porque me guste esa baila Prueba Predator en sus deliciosos sabores Original y manzana Predator Aumenta tu resistencia para que disfrutes tu vida sin límite. Predator Más resistencia Más aguante Por solo 50 pesos Nunca paramos de sonreír Nunca paramos de aprender Nunca paramos de crecer Al igual que tú humano crece Por eso ahora te brindamos una oferta más amplia con seguros de salud y vida y nuestra ARS se convierte en primera ARS de humano El mismo cuidado de siempre Aún más enfocado en ti Aún más humano Arroz Campos Es un arroz premium de gran aceptación para todo el pueblo dominicano por la garantía de calidad frescura y cantidad que reciben clientes y consumidores Arroz Campos es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología para alcanzar los máximos estándares de calidad Llega al público en todas las presentaciones Puede comprarlo en supermercados colmados y almacenes de su preferencia a nivel nacional Arroz libre de gluten ¿Y quién va a lavar? Oh, Tayú que mantiene tu ropa siempre como nueva con las burbujas de aires 4D 6 velocidades y sus pulsadores tirámicos para el flujo de agua que remueve todos los residuos Tayú lo mejor de lo mejor somos la calidad Radio Centro Actuar por un país más limpio le da color a nuestras vidas si todos lo hacemos tendremos el país que soñamos un mejor mañana empieza hoy Cervecería Nacional Dominicana y Dominicana Limpia ¿Te preocupa que tus hijos no crezcan? Dale dos vasos de Pediashur al día preparados correctamente recuerda son cinco medidas en cada vaso de agua con Pediashur ayúdalos a llegar más alto Siga disfrutando de este programa gracias a el segundo caso que ha estremecido también al país a la sociedad es el caso de los jóvenes que fueron a través de un supuesto intercambio de disparos pues fueron muertos por la policía estos casos no son nuevos en el país era una práctica que parecía olvidada o una práctica que se había alejado de la frecuencia con que se realizaba antes ahora vemos un video de como uno de estos jóvenes que le dicen la banda de los mata policías fue entregado precisamente a esa institución y después aparece muerto eso nos hace recordar otros casos que vamos a presentar casos que en su momento fueron verdaderos escándalos como este que acaba de suceder esa gente lo que hace es hacerle daño al que trabaja al que vive una vida honrada al que es productivo para la sociedad esa gente no tiene el derecho a existir no es bueno para la sociedad tener personas que dañen a dicha sociedad pero tampoco el pago debería ser directamente el asesinato prácticamente frente de las personas entiende tenemos métodos judiciales que se pueden usar mientras algunos aplauden las acciones cometidas por miembros de la policía nacional contra unos señalados delincuentes otros rechazan rotundamente el hecho de que se le arrebate la vida intencionalmente a cualquier persona independientemente de su condición bajo ninguna circunstancia yo voy a estar de acuerdo con esa tesis de que hay que eliminar a los delincuentes fue el pasado domingo 27 cuando comenzó una persecución policial en el municipio de Jaina contra supuestos integrantes de una banda conocida como mata policías que se dedicaba a matar miembros de la policía nacional para robarle sus armas y que tenía en su sobra a la sociedad el grupo está acusado además de ultimar a tiros al sargento Lázaro Amador Cristóbal Vicente la noche del pasado miércoles en la caoba santo domingo oeste a quien robaron su arma de reglamento y de herir de bala ese mismo hecho al señor Robert Rafael Pérez Rivas de 38 años están acusados también de herir de ultimar al señor Amaury Germán Jiménez García de 44 años el pasado lunes 22 en el sector Los Coquitos de Los Alcarrizos y de herir de bala al capitán del ejército Rafael de Lorbe Rojas en Las Palmas de Herrera dos días después la banda está acusada de herir de bala a la señora María Inmaculada Concepción de la Cruz de 39 años y a su hijo Luis Fernando Guzmán de 19 en la piña de Los Alcarrizos la policía nacional continúa con el proceso de investigación a los fines de identificar a los demás integrantes de esta estructura criminal para apresarlos y someterlos a la acción de la justicia para que paguen por los crímenes cometidos las autoridades identificaron que la banda estaba compuesta por 12 personas señalados según la policía por miembros de la misma banda y por pruebas internas que no especificaron a estos se pretendían encontrar para someterlos a la acción de la justicia pero resulta que cuatro de estos integrantes durante su persecución en lugar de ser apresados resultaron muertos los muertos son un hombre sin identificar aún los nombrados Frendi Ortiz Jairo Mueces alias Jairo el sicario y un tal Maikí Ortiz Mueces y el tal Maikí murieron en un incidente que se produjo con equipos de la dirección de investigaciones criminales apoyado por la policía preventiva en Higüey que comenzó próximo a la basílica y terminó en el sector El Naranja según las versiones de la policía nacional tres murieron en un intercambio de disparos y otro murió tras ser gravemente herido El desconocido fue localizado gravemente herido en un nicho del cementerio municipal de Higüey portando la pistola adversa calibre 9 milímetros serie TDM 37631 pero falleció cuando era trasladado a un centro de salud Dicha pistola le había sido robada mediante asalto al sargento de la policía Luis Enrique Ogando Berigüete el pasado lunes 22 por miembros de la banda pero resulta que esta versión de la policía no coincide en lo más mínimo con las declaraciones de los comunitarios de Higüey y estas imágenes y videos desmienten a las autoridades Empecemos con la persona desconocida que la policía nacional dijo que falleció mientras era trasladado a un centro de salud se trata de Félix Antonio Encarnación un joven de 25 años los comunitarios persiguieron y acorralaron mientras este unía de las autoridades en una casa de construcción del sector Los Rosales de Higüey y logramos persuadir al joven diciéndole baja alguien le dijo de los muchachos que estaban ahí baja aquí hay un abogado yo soy abogado él te va a entregar con vida el muchacho tan pronto escucha eso en medio de la desesperación baja corriendo y se pone al lado mío yo lo agarro de una vez por el cuello y le digo ¿tú estás armado? ¿tú estás armado? no, no yo no estoy armado pues quítate la ropa bájate el pantalón y comienzo a revisar la persona lo reviso claro yo le mando a quitar la ropa el poloche y le mando a quitar el pantalón todos los muchachos lo ayudan los que estaban ahí con nosotros y le quitamos la ropa en medio de decenas de personas que se acercaron para ver lo que estaba sucediendo Eusebio asegura que les pedía a las autoridades que no mataran al joven Félix Antonio ya que este se había entregado y no estaba armado entonces está desesperado loco por matar a la persona delante de nosotros por la desesperación yo automáticamente lo saco levanto el alambre y lo saco por debajo del alambre el muchacho y vengo y se lo entrego tan pronto se lo entrego comienza a darle galleta a la persona y luego se desespera también y le da con la pistola que pudo disparar y matar a unos niños que estaban delante y le parte la cabeza al supuesto delincuente en el video se aprecia claramente como el joven estaba tranquilo sin resistirse ante las autoridades en ropa interior y descalzo lo montaron en una jipeta negra sin identificación y se lo llevan supuestamente al destacamento pero resulta que luego apareció muerto nosotros nos preguntamos en que momento el estaba en el cementerio herido para que luego muriera de camino a un centro médico si este estuvo en manos de la policía sano y salvo este joven en el caso de este fue llevado al cementerio ahí fue que lo ejecutaron y después que lo ejecutaron entonces volvieron a con él a decir que realmente había muerto en un intercambio de disparos un joven desarmado ¿verdad? introducido a la jipeta supuestamente debería ser conducido o al destacamento policial de Higüey a la sede de Higüey o debía haber sido trasladado a Santo Domingo y es así pero ellos ni siquiera en el camino ni en el propio vehículo para no dejar el rostro lo llevaron al cementerio la policía también alegó que este portaba una pistola 9 milímetros cuando fue encontrado pero se pregunta uno donde la tenía porque estaba sin ropa y los calzoncillos no soportarían el peso de una pistola la madre de Félix Antonio se encuentra desconsolada y dice desconocer si su hijo pertenecía a esta banda de mata policías ya que no conoce a ninguno de los integrantes y él se dedicaba a motoconcho asegura que la última vez que lo vio fue el sábado un día antes de que lo mataran y que este se encontraba en Higüey visitando una hermana ¿Cómo usted cree que me voy a sentir mal? Ese muchacho de José Hijo su mujer está embarazada ¿Usted cree que me va a sentir bien que le maten un hijo a uno? Entiende que los principales responsables de que los jóvenes de barrios entren en actuaciones delictivas son los mismos policías quienes lo incitan a eso y abusan de ellos porque son las policías que ponen a los tigres malos son las policías le hacen mucho daño le hacen mucha maldad le dan pecosá los policías son dañinos también ellos atracan también hay algunos policías que son serios pero hay otros que son delincuentes también y eso el jefe de la policía no lo ve el señor Eusebio última persona en ver con vida Antonio Encarnación afirmó que se sintió desconsolado tras enterarse que había muerto ya que le había prometido que si se entregaba a la policía reservarían su vida nadie está de acuerdo con la delincuencia estamos de acuerdo que hay que perseguir condenar a los delincuentes pero en los tribunales de la república porque para eso está la ley yo soy de lo que digo entonces eliminemos los tribunales eliminemos las cárceles eliminemos el sistema de justicia acabemos con el sistema democrático social y de derechos el otro identificado por la policía como Mikey es Michael Valdés quien supuestamente murió en un intercambio de disparos pero las versiones también son contradictorias a las de la policía pues según la señora Vicente Peña ella misma lo entregó a la policía luego de que éste se encontrara escondido en su casa así estaba ahí metido porque él voló por la centraliza y había uno muchachito en el patio por allá afuera y le decía que se callara y aquí él decía también que no calláramos pero nosotros no podíamos nosotros lo tiramos para afuera entre nervios y en estado de shock todavía la señora Vicente nos narra el dramático momento que vivió con su familia luego de que su hija entrara al cuarto a cambiarse de ropa y se encontrara en el closet a un hombre pidiendo que no lo delataran pero inmediatamente lo sacaron al frente de la casa donde estaba la policía pero aclara que éste no estaba armado una vez lo entregaron a la policía estos hicieron justicia con sus propias manos en este vídeo se ve claramente de cómo la policía luego de que éste recibiera los disparos tirado en el piso lo recogen boca abajo lo tiran en una camioneta blanca y se lo llevan todo esto frente a decenas de lugareños poniendo en riesgo la vida de niños que se encontraban allí tampoco aquí entendemos dónde hubo el intercambio de disparos que nadie puede hacer la justicia por su propia mano ya eso fue una época superada por la sociedad dominicana ya es una época que se superó a nivel del mundo cuando los ciudadanos hacían la justicia por su propia mano y de nosotros volver a eso estaríamos retrocediendo miles de años atrás y entonces tendríamos que enterrar la propia constitución el propio código procesal penal que son situaciones que bajo ningún concepto podemos retroceder los otros dos señalados delincuentes Jairo y Ortiz que murieron en los supuestos intercambios de disparos los residentes de Higüey también denuncian que fueron entregados sanos y salvos a la policía trataron de justificar con algo que no le ha dado resultado a la policía que es lo famoso y desacreditado intercambio de disparos que una vez más ha quedado al desnudo la forma de actual de la policía para tratar de sacar confesiones que podría ser o para hacer un acto de venganza pero luego se dio a conocer que otros dos integrantes de la banda Mata Policías también murieron en intercambios de disparos uno en los alcarrizos y otro en Boca Chica pero como pueden ver en este video uno de ellos aunque se encontraba gravemente herido estaba en una patrulla policial con vida algunos de los acusados integrantes de la banda se han entregado voluntariamente a las autoridades y otros tres han sido apresados por la policía dos de los apresados fueron llevados al hospital Marcelino Vélez para ser examinados luego de que recibieran golpes y torturas supuestamente por agentes policiales parece que la policía nacional reactivó el método antiguo de eliminar personas bajo el alegato de que fue en un enfrentamiento método que hemos denunciado en varias ocasiones uno de ellos fue en el año 2008 cuando en el sector de la caleta murieron cuatro civiles y un teniente coronel en un supuesto intercambio de disparo durante la gestión del ex jefe de la policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín mientras que en nuestras investigaciones los comunitarios alegaron que los asesinados iban caminando y sin armas otro episodio de sangre ocurrió también en el 2008 en el que policías fueron puestos a disposición de la justicia por disparar contra Lander Beltrán Nairobi Caminero Manzanillo y Jason Jeffrey Mena cuando ya estos se encontraban bajo control de las autoridades lo mismo ocurrió en el 2009 en un operativo de búsqueda del joven secuestrado durante 22 días Eduardo Valdera Gómez la policía informó que hubo un intercambio de disparos con los secuestradores por lo que resultaron muertos sin embargo los residentes de la zona donde ocurrió el supuesto intercambio testificaron que tampoco hubo disparos y que los secuestradores no hicieron resistencia al ser detenidos y así han ocurrido decenas de muertes a manos de la policía nacional utilizando la excusa de que hubo enfrentamientos e intercambios de disparos pero nunca muestran las evidencias de esas balas o pistolas que poseían los fallecidos precisamente el pasado miércoles 30 fue destituido de sus funciones el jefe de la policía nacional Nelson Peguero Paredes en medio de este escándalo nombrando como nuevo director al general Neil Aldrin Bautista El gran reto que tiene el actual director y el gran reto que tiene el subdirector que son dos generales de carrera a los que conozco es precisamente cambiar esa imagen a la policía porque la policía en estos momentos no tiene el menor grado de credibilidad precisamente por sus actuaciones y por su información el nuevo jefe de la policía tiene un largo camino por recorrer para poder recuperar la confianza de los dominicanos con sus uniformados ya que esta es la institución que debe velar y garantizar la seguridad de todos y se ha convertido en el terror de muchos siga disfrutando de este programa gracias a te preocupa que tus hijos no crezcan dales dos vasos de pediashur al día preparados correctamente recuerda son cinco medidas en cada vaso de agua con pediashur ayúdalos a llegar más alto bienvenido al maravilloso mundo PCL su sofisticado diseño crean una perfecta misión que transforma tu imaginación vive el entretenimiento en Full HD colorea tu vida PCL somos la calidad Radio Centro vamos a ver que es lo nuevo de Certa Mattress nuevo colchón Sterling de Certa Mattress su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort y seguimos siendo el mejor colchón del mundo Certa we make the world best mattress siéntete como en casa vuela de Santo Domingo a Madrid en clase business de Air Europa en el mejor avión del mundo Air Europa cada detalle cuenta enfría tu verano visita las tiendas de Secomsa o entra a secomsa.com adquiere tu acondicionador de aire inverter KTC con 25% de descuento y dos años de garantía además instalación básica incluida en Secomsa juntos rompemos el molde luchas insbesondere de nada de o ¡Suscríbete al canal! ...que ha estado muy activo de pueblo en pueblo con todo lo acontecido esta semana, esta semana, que como dije al principio en la presentación de los dos primeros casos ha sido una semana bastante sangrienta. Buenas noches, Franklin. Muy buenas noches, Nuria Piera. Tus temas. El contenido de esta noche es un día de trabajo en el cementerio Cristo Redentor enterrando dos supuestos matapolicías. Posteriormente el miércoles la búsqueda de la joven desaparecida en San Francisco de Macorís. Y por último, ya acercándose el fin de semana, una juramentación del Comité de Ética de la Presidencia. Ese es el trabajo de esta noche. Bueno, pues gracias, Franklin. Vamos a pasar contigo. La semana pasada, el país fue sorprendido con la información de que había una banda que asesinaba policías para desarmarlos. Y el domingo, cuatro de los jóvenes involucrados cayeron en Higüey. Ahora, veamos cómo los enterraron Antonio Encarnación y a Michael Valdés. Martes 29, autopista Duarte Elevado, Avenida Monumental, Flores, Víveres y la entrada del Cristo Redentor. Dos menores uniformadas en motocicletas llegaron a las 2 y 30 al cementerio. Eran dos entierros simultáneos. Llega el primer carro fúnebre desde los Alcarrizos. El minibús con todos los familiares y amigos. Y detrás, la policía. Mientras la Virgen Descalza se llena de mugre. Sigue orando. 4.25 de la tarde y los periodistas esperando la llegada del cortejo. Dos motores de avanzada. Sin honores. Los amigos calibrando y todo entre humo, ruido y furor. Las mujeres de negro con sus mejores poses. Se acerca el cortejo fúnebre de policías, antecediendo el carro fúnebre. No podía faltar la cerveza. Muchas menores y muchas armas de fuego en la policía. Risas barriales y despejan la Glock 19. Dolor de pobres. Veamos el proceso de llegada al hueco encementado. Toda la crudeza de una realidad que muchos no conocen. Qué sucede en los barrios y cómo matan policías y mueren jóvenes desorientados. La autoridad no ha tenido nunca control de la delincuencia. Los familiares de los jóvenes lloran. Después que lo hacen los de los policías asesinados en las calles. La muerte tiene dos rostros. La de la policía o la de un joven. El día miércoles me fui con el equipo de CDN a San Francisco de Macorís. Dando continuidad a la desaparición de la jovencita Emily. Estos fueron los detalles de ese día. A Rosales, el puente de Cenoví, el río y los restos de las protestas nocturnas. Llegó a la fortaleza Duarte. Los oficiales hablan con el coronel del Dicrín. Los hombres en motores loquitos que le entreguen a Marlon. El acusado de desaparecer a Emily. Sale el coronel y la gente voceando. Les seguí detrás hasta el vertedero de basura buscando a Emily. Retorno y voy al Palacio de Justicia. Allí dos pasillos llenos de periodistas, declaraciones del fiscal y de nuevo a la fortaleza. Otro funcionario judicial y el equipo del Dicrín. Un supuesto abogado de Marlon. Y llega el verdadero abogado de Marlon y de su madre, Marilín. Dice que no hay caso porque no hay muerte ni cuerpo. Las mujeres del pueblo pidiendo la entrega a Marilín. Llega la noche y se produce la salida de Marilín de la fortaleza con las autoridades. Vamos a casi 100 kilómetros por hora en las cañonetas. Era todo muy peligroso en la calle. Íbamos rumbo a Salcedo y allí llegamos en un momentito. Llegamos al patio de la fortaleza de Salcedo. Abren cinco segundos la puerta y ahí la capturo con las esposas hacia atrás. Arrancaron de nuevo rumbo a la policía. A las ocho y cinco de la noche nos distrajeron casi diez kilómetros a toda velocidad, abusando para después pararse y tomar refresco. Vaya policía. A las once y quince de la noche salimos a buscar la casa donde vive la familia de Emily. Llegamos y nos recibieron con todo afecto, a pesar del dolor. La humilde casa familiar adornada con velas encendidas allá afuera. Toda una casa familiar de campo. Cartulinas y ruegos. Así retornamos a la capital a las dos de la madrugada del jueves, sintiéndonos partes de la agonía de esa familia. Esa misma noche de retorno nos enteramos del decreto del presidente sacando con pensión al jefe de la policía, Peguero Paredes. Nombraron al general Ney Aldrin Almonte y como subjefe al general Ney Viz Pérez Sánchez. Jueves once de la mañana. Actividad en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Es la juramentación que hace el presidente Medina a las comisiones de ética pública. Más de mil quinientos funcionarios sentados en orden a la espera del inicio de la actividad. También militares y a las once en punto llega el presidente. El presidente, protocolo y comedores económicos juntos. Reinaldo Chistiano con el presidente. Y Nini Cáforo igualito. Los de la Armada y el Ejército en primera fila. El himno nacional y la mesa VIP. Allá al fondo la magistrada Miriam Germán. Inició la actividad la doctora Yocasta Guzmán, directora de compra y contrataciones. Allí se refirió a que hay que dar un ejemplo a los subalternos de manejo público de los fondos públicos. Llegó ya un poquito más tarde el doctor Vidó Medina, quien parecía buscar su silla. Y creyó que la del presidente era la de él. Luego hablaron otros dos funcionarios. Los empleados públicos atentos a los discursos. Y de último le tocó el turno a Lidio Cadet. Que habló durante casi una hora. Habló del cumplimiento del deber del servidor público. Por fin terminó Lidio. Y el presidente se puso de pies y juramentó a los gerentes de las comisiones. Así terminó esa importante actividad. Esperando a la sociedad que el cuido de los fondos públicos se traduzca en más inversión social. Y menos desigualdad. Ese fue el material de esta difícil semana. Este proyecto es una iniciativa que nace con la visita del presidente Danilo Medina al municipio de Hondo Valle. Se dio cuenta que la montaña estaba bastante deforetada. Y dijo, elaboren un proyecto donde podamos reforestar las partes de Hondo Valle con café maderables y frutales. El plan es sembrar unos 15 millones de plantas más o menos. Habrá más agua, el aire será más puro. Significa vida para el pueblo de Hondo Valle. Que mi vida es ver a un Hondo Valle verde. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Ingotel se transforma y avanza. Enfría tu verano. Visita las tiendas de Secomsa o entra a secomsa.com Adquiere tu acondicionador de aire inverter KTC con 25% de descuento y dos años de garantía. Además, instalación básica incluida. En Secomsa, juntos, rompemos el molde. En cuanto a la autonomía de Hondo Valle. Querida vida, tenemos que hablar Me he decidido por otra vida Una con más sentido Donde recibo más calor familiar Donde el día me trae algo más fresco Más dulce Y descubro un mundo más grande Haciendo una fiesta mañana No, mejor hoy Querida vida, decidí que ya no hay marcha atrás Buscaré momentos nuevos Conoceré más gente Queriéndome Retándome Sorprendiéndome Pero sobre todo Sintiéndome Viva Debe Sintiéndome ¡Suscríbete al canal! De 12.000 hasta 36.000 BTU. 50% de ahorro en energía. Somos la calidad. Radio Centro. Muy buenas noches. Hemos finalizado y será hasta la próxima entrega, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!